Encontré los Chilaquiles Perfectos Nunca me imaginé que fueron a ser de mole Qué rico Buscadores de los Chilaquiles Perfectos La búsqueda ha terminado Venganse a los Chilaquiles A los Chilaquiles, así se llama el lugar A probar los Chilaquiles de mole oaxaqueño Y la búsqueda de los Chilaquiles Perfectos Me trajo hasta Tijuana El día de hoy estamos en un lugar justamente Llamado Los Chilaquiles Si no se ubican en donde están Estamos en zona río Estamos a la altura de la plaza río Pero sobre el boulevard Sánchez Taboada En una plaza donde hay un Soriana Aquí en la esquina está un Soriana A ver si el día de hoy concluye Esa eterna búsqueda de los Chilaquiles Perfectos Y si no pues vamos a seguir buscando Pero el día de hoy vamos a conocer Los Chilaquiles en Tijuana La casa de los Chilaquiles A ver si por fin encuentro el Chilaquil Perfecto Aquí en Tijuana El Chilaquil Perfecto Ojo, pedimos algo como entradita Para compartir Este es un omelette con rajas Nos recomendaron mucho este Y viene acompañado en este caso Así lo pedimos Con Chilaquiles en mole Pedimos diferentes tipos de salsas En nuestros platillos Para ir probando una de cada una Y a ver cuáles son los Chilaquiles Perfectos Ve que rico Es refinado A ver, voy a probar Barbarcoa Guau 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 ¡Qué bello! Vaya que es un rato Todavía no empezamos con esto A ver, esto es un Chilaquiles Con barbarcoa Oye, ya me estoy sorprendiendo Tijuana, nunca te acabes Voy a enamorar Teca con al cilantro Arracheras Arracheras Y Chilaquiles al cilantro Papa de la casa Guacamole Ok La verde, mitad rojo La cuerpecito Ok Verde de este lado, ya vi Mitad verde Mitad rojo Omelette de rajas Con Chilaquiles en mole Este es mi platillo De Chilaquiles Combinados o bandera Salsa verde Salsa roja Cubiertos con chicharrón prensado Los de pavo son de barbacoa Que están gratinaditos Y que en ese se pidió un plato azteca Está bien interesante Porque trae arrachera Con tocino Gratinado Papitas Yo le llamo papitas campesinas Guacamole Y en particular Sus Chilaquiles son en salsa de cilantro Voy a probar al menos de todos estos A ver cuál es el Chilaquil Perfecto Y espero haberlos encontrado A ver qué tal están La textura El sabor Todo va a quedar registrado Así que ahorita vemos qué tal están A ver voy a arrancar con los Chilaquiles en mole Chilaquiles en mole Oh my god Wow Espera, espera Ya los encontré ¿Los mejores? Ya los encontré No digas A ver No manches Ya se acaba el video Gracias por habernos acompañado Os pedimos que fueran Con mole oaxaqueño En particular El mole oaxaqueño viene dulce Está bien, muy bueno Bueno, aquí concluye el video Mi Chilaquiles en bandera Voy a empezar por el lado verde Puede ser honesto La salsa verde no es mi favorita Nunca ha sido mi favorita Van ganando los de mole Ahora el lado rojo Ojo que ahorita estoy comiendo solamente Chilaquiles No estoy comiendo los acompañamientos El lado rojo Estos ya me gustaron más que los verdes En particular, muy personalmente La salsa verde No es mi favorita A ver, ahora vamos a la de barbacoa Está rico Sí Está rico Muy diferente obviamente A cualquier otro Chilaquiles que había probado Pero Siguen ganando los de mole Chilaquiles En salsa de cilantro ¿Qué es el arón? Súper bien ¿Qué tal? Mmm A ver, te voy a robar un poquito más Están cremosas Ah, pues es que es crema, ¿verdad? La salsa de cilantro es crema Ya tengo mi top acomodado Número uno Indudable, indiscutible Los de mole Hombre Número dos Los de cilantro Número tres Hay un empate Entre estos De barbacoa Y la del lado rojo de aquí La salsa roja Y por último Gusto muy personal Muy mío Salsa verde No soy fan Lo siento, salsa verde Te di la oportunidad Pero no me conquistaste Llegó la hora de la carne La proteína Rica arrachera Arrachera Aprobada Por último El chicharrón De mi chilaquiles Lo dejé en el último Porque le tengo Mucha esperanza Espero que esto sea Lo mejor que he probado En años Me encanta el chicharrón Sí Lo mismo Es que esto más que chicharrón Realmente es como Como carne O sea Es carne realmente Parece como carnitas Mira Es carne Carne Está bien bueno Observación Está bien llenador todo Tienen más de 20 Salsas diferentes Así que Si a ustedes no les gusta El mole dulce Porque para mí Mis favoritos Fueron de mole dulce Hay un montón De opciones más Barbacoa De pork belly De cochinita De lengua Los baja que llevan Camarones De chicharrón De chilorio Chileta Temado Rojo Verde Mexicanos Blanco Cilantro Banderas Salsa de frijol De frijol Mole poblano Mole oaxaqueño Que es mi favorito Mole oaxaqueño Poblanos En chipotlados En diablados Y los más picosos De Tijuana Y bueno Los chilaquiles Una experiencia Realmente Reconfortante Gratificante Recomendadísimo 100% Vénganse a probar Chilaquiles bien diferentes Al menos yo me quedé Con un gratísimo Sabor de boca Tanto por los chilaquiles De mole oaxaqueño Que son un poco dulces Que quedé fascinado Como por todo lo demás Está muy rico De verdad se come Muy rico aquí En los chilaquiles Cabe señalar que existen Aparte de esta Otras cuatro sucursales Estamos en el Sanchis Tawada Zona Río Hay otro dentro De la zona Río En el Food Garden Está uno en Fundadores Otro en Otay Y uno más dentro De la Macro Plaza Todos con la misma calidad Imagino yo Que esta sucursal No está dentro de la Macro Está frente Frente a la Macro Sí Ok Frente a la Macro Y así voy a concluir El video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero haberles mostrado Un lugar interesante En la ciudad de Tijuana Recuerden estamos en los chilaquiles Un lugar que se especializa En chilaquiles Obviamente Encontré mis favoritos Que son los de mole oaxaqueño Que son un poco dulces Me conquistaron Si les gustó el video Ya saben Les pueden dar like Les pueden comentar Les pueden compartir Y nos vemos En un siguiente video Para recomendarles A donde ir 20 points Y nos vemos